¡Aja! ¿Qué más? ¿Qué pasó mi gente? Bienvenidos otra vez a otro video de The Last Guardian, gente. Lo último que nos pasó fue que luego de sumergirnos con Trico en la cueva de esa submarina, quedamos inconscientes y él siguió toda la ruta, despertamos aquí. Y bueno, lo corté justo cuando salí a esta zona porque no sé qué son esas vainas, pero vamos a darle guaya. ¡Coño! Esto es un... Aquí atrás hay algo. Hay un baúl. Tiene que ser algo con esa puerta, pero de verdad no hay ni idea. ¡Mierda! ¡Mierda! A ver. Una especie de ascensor, ¿está bien? Oye, perfecto. Otra cosa nueva aquí en el juego. Esto me imagino que es otro igual. Vamos a hacer un chequeo rápido por aquí. Supongo que puedo cruzar por ahí, pero vamos a ver si aquí va a algo. No. Creo que está roto. Ahora la vaina. Vamos a ver dónde está Trico. Quiero ver cómo lo conseguimos o qué tan lejos se fue. Quieto, quieto, quieto. Ahora. Todo para arriba. La vaina es ese barril que estaba ahí atrás. ¿Cómo carajo se lo doy a Trico? Coño. Aquí, por aquí, por las ramas. Vamos a ver más arriba, me imagino, ¿no? Esta cadena no hace nada. Aquel tronquito tiene pinta de que se rompe. Ya no confío en esas vainas. Y esta cadena no parece mover nada. ¿O sí? Coño. O sea, yo quería ir para aquel sitio de allá. Pero bueno, ya que estamos, vámonos por aquí. Mira que hay dos plumas de Trico en el piso. Ahora. Mierda. ¡Míralo aquí! ¿Se imaginan que sea el otro? No. Mierda. Casi la cago. ¿Se imaginan que esté subiendo? Y sea el otro, el que tiene la máscara. Mariposa. Mariposa. Ese no es el de verdad, huevón. No me jodas. ¡Mamá huevo! ¡Yo sabía! Mierda, mierda. Mierda, yo lo sabía, huevón. ¡No! Sube. Mariposa. Se va a caer el árbol. Pero si aquí es fácil, aquí es fácil saltas y me comes, huevón. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, pahú! Coño, sube Me está aleteando, porque se escucha como un aleteo Me dio, cara de verga No, 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 qué casual Qué digo, imagínense que es el otro Y él a la mierda Ese hit me va a perseguir, eso es mentira que ya me escapé Mierda, mierda Sube pero imbécil No, 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 no No, 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 no No, 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 no Suerte Ahora sí puedo saltar a la cadena Vamos, Coño Vamos, vamos, vamos Creo que ya me perdiste de vista Mierda, por aquí sí entra, ¿no? Mierda, mierda, mierda Este sí tiene alas, me imagino Qué cabrón Mamá, huevo Eso no Sonó una campana Mierda, mira, lo llamaron Mirad lo que pasó Mira que estuvo bueno Esperé una eternidad Despertamos Bueno, igual no puedo hacer nada, ¿no? Aquí arriba era donde estaba la jaula, en el hueco este de aquí Puta madre ¿Hay algo ahí? Vamos a ver Había algo ahí arriba, creo Míralo Por ahí está, por ahí está Coño, tenía que llamarlo, tenía rato dándole a la rueda Jajaja Más mal no está el otro Ven Ven Mira, ayúdame Aquí Empújame, empújame Empújame Eso Eso Empújame Eso Bien, coño Por aquí Puta madre Por aquí Bueno, caí Vamos a empujar esta vaina hacia abajo Dale Dale Jajaja Se Se Logro Bueno, he llevado más coñazo que nadie Ahora tengo que llegar allá A ver Me imagino que es para acá abajo No hay más nada para donde ir Mierda, derecha Aquí, aquí Esta vaina que está aquí adentro, ¿qué es? Un casco de armadura Esta vaina se la para, ¿qué? ¿Será para que ya está toda allá? Creo que... Ah, es para el barril que estaba atrás Coño de la madre Lo reviví, si soy imbécil, weón No, 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 no Coño de la madre ¡Suéltame mierda! ¡Suéltame mierda! ¡Suéltame mierda! ¡Sube! ¡Él no sube, él no sube! ¡Chao, cabrón! ¡A mamar, gafo! ¡Gafo! Trico, te traje comida Ya, ya A buscar más barriles Ya lo traje, ya lo traje Toma Vámonos ¡Jaja! Para allá Quiero ir para allá Quiero ver como derrotamos al otro Trico ¡Dale! ¡Dale mi niño! ¡Ahora este! ¡Ahora este! ¡Dale de una vez para allá adelante! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Mierda! ¿Subes ahí? ¡Ah, mierda! ¡Mira! ¡Mira! Ya llegamos aquí ¡Ahora! ¡Casi me caigo! ¡Ahora! Bueno, me imagino que la salida es por donde él entro ¡El hueco que él hizo! Ahí está Nos fuimos gente Nos escapamos de esta verga Mierda, me vas a matar Dios, nos fuimos Ahora ¿Arriba será? Salta Vamos a bajar aquí A ver No hay nada Vente Trico Quieto Por ahí puedo subir Vente Trico, mira, es por aquí Por aquí, es por aquí Para allá Allá adelante hay un hueco Que si nos quedemos de aquí pelamos bola Allá arriba Yo salta solo Allá De aquí ¿Para dónde? Todo lo está haciendo solo Alé Trico Mira aquí abajo puedo caminar No Marico, pero este carajito Si es idiota Me molesta demasiado Es demasiado difícil Bajarlo del Trico Se agarra de cualquier pluma Nunca se lanza Ya vengo Trico Ya vengo Eso que está allá Es un barril Arriba Coño, pero bájate Papá Marico, que imbécil El niño Dios ¿Y aquí? Ruinas Tengo que ver Cómo le abro la puerta De esa Trico Aquí estoy Muchacho Ven Ven Mierda Otra jaula Gente Coño Coño de la madre Aquí está Aquí se va a transformar No Esto ¿Cómo lo abro? Trico Ayúdame Marico Ya se transformó Huevón ¿Y si me le trepo? ¿Por qué te cae? No No Puta madre Intenté guindarme Pero el carajito No se ha dejado Mierda Este soy yo Un recuerdo No ¡Mierda! ¡Mirá las alas! ¡Se estrico! ¿Qué? ¿Qué? Pero o sea, tiene una conexión real Mierda, huevón Por eso es que Trico está herido O sea, el cabrón es malo ¡Hajaja! ¡Mierda! ¡Hajaja! ¡Suscríbete al canal! 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 No joda, coño te pasa a ti, párate, ahora me mataste, era el valle en el que los cuentos antiguos llamaban el nido y si había que darles crédito, el único modo de entrar al salir Me mataste, desgraciado Mirá como estoy pálido Me mataste, desgraciado No puedo hacer nada 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 Estoy muerto, guau No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Me voy a meter en el agua Desgraciado Volví Mira como se alegra el perro Ven Vente, pasete cariñito Ven Ese es mi perro No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada